¡Falma, falma, falma! ¡Falma, falma, falma! ¡Dicen! San Martín, pueblo querido, de mi provincia del Teatro Yo te llevo a la memoria, porque nunca te olvidé Tan lleno de mis ojos, parece que están vivos Los recuerdos de mi infancia, como si fuera ayer Mi etapa de puertos, y de ojos de encuentro Y hace una vez, y si no pude volver Hoy quiero regresar, la noche de mis hijos No quiero decir, no, porque yo quiero morir Yo soy de San Martín, de Saballar, de Campo Winter Esas obras y formas del Cielo de Oro ¿Cómo me voy a olvidar? Esas siestas de gomera con mis amigos con Chalampa No van a ver en los salones, son las bolseras Y ayer amigo en olvidarle, Ignacio Maldoso ¡Ahhh! ¡Ahhh! Mi etapa de juventud, y de ojos de encuentro Y más de una vez, y si no pude volver Hoy quiero regresar, para mostrar a mis hijos ¿Dónde yo he nacido, donde quisiera morir? ¡Y sigue, 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 sigue!